Diferentes denuncias por supuestos maltratos que se registrarían al interior del hogar Peña en el departamento de Oruro, el Ministerio Público procedió al secuestro de diferentes equipos para realizar la investigación correspondiente en este caso y verificar los hechos de estas denuncias. Las situaciones correspondientes a los presuntos indicados en este caso, no a objeto de que presten su declaración informativa. Asimismo, el día de ayer se ha procedido al secuestro del DBR y como así de las cámaras de seguridad, a objeto de establecer todos los hechos denunciados, establecer si fuese la primera vez o constantemente, porque tenemos conocimiento que no fuera la única víctima, la menor, sino son varias en ese sentido también para eso, para establecer todos los extremos, el día de ayer se ha procedido con el secuestro. Sí, justamente, ya se ha hecho la citación correspondiente a objeto de que presten su declaración informativa. No, todavía estamos en un análisis de todos estos y en mérito a ello ya disponer lo que corresponde. El secuestro de estos equipos ayudará a las instancias judiciales a determinar las verdaderas causas de los hechos que son denunciados, que se registrarían al interior de este hogar con supuestos maltratos a las menores que se encuentran en el mismo.